Vamos a llamar a Sofía Beringer, que irá a hacer una presentación de productos de APNIC y sus consecuencias. Sofía también es conocida aquí en nuestra comunidad. Está trabajando en APNIC como gerente de productos. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes, LACNO. Y desde el año pasado que estoy trabajando con APNIC, ingresé primero como Internet Data Scientist, pero en marzo de este año cambié de rol a un rol de Product Manager. Y bueno, sobre eso es lo que voy a contarles un poco. Pero antes, cuando estaba trabajando en LACNIC, seguía la lista de LACNO muy de cerca. Y lamento confesarles que ahora ya no la puedo seguir tan de cerca. No me dan los tiempos. Entonces, cuando vi el llamado a presentaciones de LACNO, dije, yo quiero ir, yo quiero estar. Pero quería ver, bueno, qué se está discutiendo en LACNO. Entonces, a mí me encanta jugar con nubes de palabras. Hice ahí unos scripts para sacar todos los asuntos de los correos de los últimos meses, al momento que estaba armando mi presentación. Y esas fueron más o menos las palabras que más aparecían. Entonces, IPv6, no creo que a nadie le sorprenda. Había discusiones sobre compartir información sobre despliegue de IPv6, ver cómo estaban haciendo otros. Algunos temas relacionados a seguridad en IPv6. No recuerdo en detalle, pero bueno. Resolver 1.1.1.1.1. Hoy Luis estuvo hablando del tema. Y había toda una discusión comparando trazas desde distintos lugares. Neutralidad de la red, que es un hot topic. La creación de un registro de rutas en LAC. También, eso. También discusiones referentes a documentos de mejores prácticas. Entonces, intentando resumir esto, dije, bueno, en definitiva, lo que están haciendo es compartir información, compartir experiencia, buenas prácticas, comparar acceso desde distintos puntos, reportar incidentes de seguridad, que también es algo para lo que se usa bastante la lista. Se habla de neutralidad de la red, como ya dijimos, un hot topic. Y obviamente de routing, son operadores de red de última. Entonces, con la advertencia de que hay sesgo de confirmación, yo dije, exacto. Es lo que necesitaba. Están discutiendo temas que tienen que ver con mi familia de productos, así que puedo mandar mi presentación. Y con un poco de suerte me la aceptan y termino en una reunión de LACNIC nuevamente. A mí me encanta siempre poder volver. Entonces, antes, me imagino que se están preguntando, ¿cómo es eso que LACNIC tiene productos? Estos días, con algunas personas con las que estuve hablando, me preguntaban, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Yo, gerente de productos. Con una sonrisa gigante así, ¿cómo es que LACNIC tiene productos? O sea, y sí, lo cierto es que hace relativamente poco, fines del año pasado, empezamos a hacer gestión por productos en LACNIC. Siempre, al igual que LACNIC en LACNIC, hemos estado muy cerca de nuestra comunidad. Participamos en distintos foros, en distintos eventos, además de nuestras dos conferencias anuales. Hacemos encuestas, estamos disponibles por teléfono, por mail y de distintas formas. Pero queríamos llevar nuestra habilidad de responder a todo el feedback que obtenemos de nuestra comunidad a otro nivel y formalizar un poco esa comunicación. Entonces, ahora tenemos dos gerentes de productos. Adam Gosling es el otro, aparte de mí. Algunos tal vez lo conozcan porque solía ser el oficial de políticas para LACNIC, así que ha estado en alguna reunión de LACNIC en algún momento. Y como parte de esta implementación, desarrollamos lo que se llaman las personas. Que es difícil hablar de esto en español porque la palabra persona es una palabra en español. Entonces, es decir, las personas no les dice mucho. Pero en inglés se utiliza personas, así sin traducir. O sea, la palabra en español se utiliza en inglés para referirse a personas ficticias. En realidad son segmentos de nuestra comunidad que les ponemos nombre. Es más, tenemos como unas pegatinas que ponemos en unas ventanas cuando tenemos reuniones. Así hablamos de ellos, como que son personas reales. Y lo cierto es que cuando a mí me hablaron de esto al principio, me dio gracia. Me dijo, es como un juego, ¿no? Entonces, ay, qué divertido. Tenemos estos muñequitos. Pero lo cierto es que es súper útil porque cuando tenemos productos y definimos bien cuál es el grupo de nuestra comunidad en el que queremos enfocarnos para esos productos, simplifica muchísimo mencionar a Mohamed, por ejemplo. Y decir, Mohamed tiene estas necesidades, tiene este rol en este tipo de organización. Y facilita muchísimo las discusiones. Y sobre todo, asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. De que lo que yo me estoy imaginando en mi cabeza de que mi producto va a solucionar los problemas de X. Bueno, que entendamos esas necesidades de quién son. Como les comenté, tenemos dos gerentes de producto en Appenic. Yo soy una y lo que gestiono es una familia de productos a la que le llamamos servicios de información. Dentro de esta familia, actualmente estoy trabajando principalmente en tres ideas. Y era de eso que quería también presentarles un poco. La primera tiene que ver con seguridad de redes. La idea surge de un proyecto de HoneyNets que tenemos. Adli, que es un especialista en seguridad en Appenic, tiene su HoneyNets y tiene varios partners en la región. Y tenemos como un montón de datos que hemos estado recolectando. Y por otro lado, tenemos la hipótesis de que Yoshi, que es una de nuestras personas, que es Senior Network Engineer en un data center, necesita detectar problemas de seguridad en su red. Y que creo que tal vez van a estar de acuerdo conmigo en que muchas veces nos ocupamos mucho de ver los ataques que recibimos. Porque es lo que más nos importa, es lo que más nos impacta. Pero no siempre se monitorea el tráfico de salida. Y entonces, utilizando esta información de HoneyNets, podemos ayudar a los operadores de red a detectar estos dispositivos que pueden estar infectados en su red y estar mandando tráfico malicioso hacia afuera sin que ellos ni siquiera se den cuenta. Además, tenemos como lo que llamamos una persona secundaria, que es Julián. Julián es una persona más estratégica. Y en realidad, no le interesan tanto los detalles técnicos de lo que está ocurriendo. Pero sí le interesa tener información como más agregada y a alto nivel y poderse comparar con su país, con la región, con organizaciones similares. Entonces, como parte de esta idea e intentando resolver estos problemas, queremos usar esos datos que yo les comentaba que teníamos de estas HoneyNets con el objetivo de ayudar a mejorar la seguridad de internet en la región. Entramos para este producto en una etapa que le llamamos validación de la solución. Ya pasamos por una etapa de validación del problema, asegurarnos que el problema que creemos que existe realmente existe. Y ahora en Nueva Caledonia, que tuvimos hace dos semanas nuestra reunión, APENIC 46, hicimos algunas sesiones de user testing. Entonces, seleccionamos a algunas personas, personas físicas reales, que creíamos que macheaban a estas personas ficticias y que podían tener los problemas sobre los que estábamos hipotetizando, bueno, no sé cómo se dice, haciendo e hipotetizando, una palabra un poco difícil. Creo que hasta en inglés también me cuesta. Y entonces hicimos lo que llamamos validación de solución. Con estos mockups, que son pantallas que aún no tienen ninguna funcionalidad, ahí les incluí una impresión de pantalla. Sí responden de alguna manera a algunos botones, hay como un flujo. Entonces, les pedimos a las personas que hicieran cosas y vimos cómo reaccionaban. Si las cosas que les pedíamos que hicieran las encontraban fácilmente, si el flujo tenía sentido, si el vocabulario que utilizamos es fácilmente entendible. Me imagino que las traductoras, después de tanto tiempo, ya están más familiarizadas con la jerga. Pero para cualquiera de ustedes, intentando hablar con a veces miembros de su familia o amigos, intentando explicar lo que hacen, debe ser un problema a veces, porque tenemos como un montón de siglas y jerga muy específica. Y cuando estamos como muy metidos en el tema, llega un punto en que nos olvidamos y nos dejamos de dar cuenta de todo ese vocabulario raro que usamos. Se convierte en nuestro idioma normal, pero para otras personas es difícil de entender. Entonces, queríamos evitar esto. Tal vez, yo hace meses que vengo trabajando con este producto y podía haber estado asumiendo cosas que se entienden fácilmente y después darme cuenta que no. Entonces, el objetivo de estas sesiones fue testear eso. La verdad es que el feedback fue muy bueno en Nueva Caledonia. Así que con eso concluimos esta etapa de validación de la solución y estamos comenzando a construir lo que le llamamos un producto mínimamente viable. Que sería un primer prototipo con todas, no todas las funcionalidades, sino con un set reducido de funcionalidades, pero que están implementadas desde backend a frontend en todos los niveles. Y mi idea sería en los próximos meses tener algo que máximo para la próxima reunión de APENIC pudiéramos testear con nuestra comunidad. La segunda idea en la que estoy trabajando, algunos me hablan así de tu producto BGP, porque originalmente era la idea de colectar más información BGP. Quienes hayan estado en mayo, creo que hasta en septiembre del año pasado también hablé un poco de este tema, era como mi gran producto antes de convertirme en Product Manager. Yo estaba así cegada con recolectar datos BGP solamente. Y como por ahí surgió esta idea, todavía hay gente en APENIC que me sigue hablando de mi producto BGP. Pero lo cierto es que en realidad es un poco más amplio que solo BGP y es simplemente un producto que tiene que ver con ruteo, pero que estamos justamente tratando de asegurarnos de que entendemos realmente el problema. Entonces la hipótesis era que como en la región de Asia-Pacífico la recolección de datos BGP no es tan amplia como en otras regiones, y en LACNIC pasa algo similar, esto podía tener un impacto en la forma en que los operadores de red de nuestra región identifican y luego resuelven problemas de red. Entonces queremos crear un conjunto de herramientas para hacerles la vida más fácil. Para este producto estamos en validación del problema y en Nueva Caledonia estuvimos teniendo entrevistas con Muhammed. Muhammed es otra persona ficticia que es un operador de red, un ingeniero de redes. Y fue súper interesante. Para mí primero fue muy interesante el hecho de tener entrevistas y empezar a dialogar con personas y no con computadoras. Yo siempre estaba en roles técnicos y mi vínculo siempre era con routers, con computadoras, con números. Y ahora en este nuevo rol mi principal función es hablar con la gente y entender a la gente. Y se abrió como un nuevo mundo para mí. Y fue súper interesante ver que a pesar de que entrevistamos personas de distintos países, de organizaciones de distintos tamaños, con distintos niveles de experiencia, había un patrón en cuanto a que todos los temas técnicos que nosotros podíamos pensar en que podíamos ayudar a los operadores de red, ellos en realidad no le dieron mucha importancia. Es como que ya están acostumbrados los operadores de red a solucionar problemas ingresando comandos en una consola, utilizando un montón de herramientas distintas. Lo que detectamos fue que el principal problema es un problema de comunicación. Cuando hay, por ejemplo, prefijos filtrados y hay un ISP involucrado en ese problema que no es mi proveedor directo, cuesta mucho encontrar a quién contactar. Sabemos, por ejemplo, desde APENIC que hay un tema en lo que es la precisión de la información en el juiz, y es algo en lo que ya estamos trabajando. Pero fuimos un poco más allá y vimos que incluso cuando encuentran a quién contactar, porque a veces, bueno, si el juiz me da, se habló mucho también en estos días, ¿no?, una casilla a la que nadie responde, que está llena, que se desborda, mando un mail a la lista del ACNOG y al final tal vez encuentro a quién contactar. Pero yendo un poco más allá, lo que encontramos es que, aún sabiendo a quién contactar, si no hay una relación comercial, ese otro ISP no tiene ninguna obligación de resolver el problema. Entonces, muchas veces lo que pasa es que del otro lado les dicen, no, de mi lado se ve todo bien, arréglate. Entonces, nos dimos cuenta de la importancia de esto. O sea, nosotros pensando que no es todo técnico el tema, vamos a darles todos los datos BGP que tengamos, herramientas técnicas. En realidad, el principal problema hoy en día es un tema de comunicación. Así que para este producto estamos haciendo un pivot, un cambio de dirección, y nos vamos a enfocar en ver cómo podemos ayudar, facilitar esta comunicación, además del proyecto en el que ya estamos trabajando, de mejorar la precisión de la información que ofrecemos a través de JUIZ, ver si podemos ofrecer una plataforma de comunicación o un entorno de comunicación en donde estos problemas que involucran a ISPs, que tal vez no están en contacto directo porque no tienen una relación comercial, que de todas formas puedan resolver esos problemas y que problemas de ruteo no demoren semanas en ser resueltos, no por problemas técnicos, no por inconvenientes técnicos, sino más bien por inconvenientes de comunicación. La tercera idea en la que estoy trabajando yo la bauticé como MOTS, More Than Stats, porque empezamos hablando de un stats portal, un portal de estadísticas. Y en realidad empezamos a definir un poco mejor la idea y vimos que no son solo estadísticas, tenemos también un montón de medidas que no son estadísticas, tenemos también un montón de datos crudos que queremos publicar, entonces es más que estadísticas, todavía no sabemos qué, y como es una idea en la que todavía estamos trabajando, no quería que el nombre nos condicionara, entonces dije, dejémoslo amplio, es más que estadísticas, quién sabe qué será. La hipótesis que está bastante validada es que personas de nuestra comunidad nos han estado preguntando por información que en realidad ya teníamos publicada. Entonces el problema era más bien encontrarla, o a veces saber que ya estaba publicada, más que la disponibilidad de la información. Entonces la hipótesis que elaboramos es que Dani, que Dani es gerente de redes de una organización, necesita estadísticas y datos curados, porque no tiene tiempo de estar haciendo ella su propio análisis, para poder entender mejor la estructura de la red en la región, y basar en esta información sus decisiones de red. Y bueno, el principal objetivo era poder toda esta información que ya tenemos publicada, pero en distintos lugares, poder ofrecerla a través de un único lugar. La etapa del producto no está muy definida, porque como les decía, no hace mucho que empezamos a hacer gestión por productos en APENIC, y esto es algo de lo que se venía hablando desde antes. Entonces no ha pasado formalmente por validación del problema, pero así ha pasado por un montón de discusiones, y yo he tenido conversaciones con miembros de la comunidad, y ha ido como mutando un poco la idea. Y para mí lo más interesante es el hecho que después de muchas discusiones, no solo internas, sino también conversaciones con personas de la comunidad, detectamos que es mentira. Dani no basa sus decisiones de red en nuestra información. O sea, no es esa hipótesis que nosotros creíamos que era Dani buscando que nosotros le diéramos información procesada para tomar sus decisiones de red. En realidad no es Dani quien necesita esa información, sino que es un grupo que, si bien es más reducido en nuestra comunidad, es súper importante, y es el grupo de investigadores de Internet. Ellos son los que necesitan ir a la página de APENIC y encontrar información autoritativa sobre delegaciones, pero también mediciones que hacemos, como por ejemplo todas las mediciones que hace Jeff de IPv6. Sabemos que un montón de personas las utilizan para presentaciones, para estudios, para distintas cosas. Entonces, en este producto también estamos pivotando un poco, no en el problema, sino en quién es nuestro objetivo. Y ya no es una persona tan técnica, sino más bien son investigadores. Esta semana, con mucha alegría después de mucho tiempo y algunos problemas que nos llevaron a postergar este lanzamiento, lanzamos nuestro nuevo directorio de Internet. Hay un post en nuestro blog al respecto. Si algunos de ustedes ya habían utilizado en el pasado nuestro portal de estadísticas, o no tenía otro nombre antes, tal vez les suene familiar. Fue un rebuild, una reconstrucción de lo que teníamos. Se agregaron algunas funcionalidades nuevas, pero lo más importante es la inversión que hicimos en el backend, que la diseñamos ahora de cero y nos da la flexibilidad de a partir de esto poder construir más. Entonces, esto es un elemento fundamental para esta idea mods, que luego va a ir, esto va a servir como base para incorporar nuevos widgets, porque eso es una de las cosas más importantes del nuevo Internet Directory, que está todo widgetizado ahora. O sea, ustedes pueden, para el próximo release creo que aún no está disponible, si bien la funcionalidad está implementada, tomar código para embeber estas gráficas en cualquier sitio web que quieran. Y la idea es poder seguir incorporando cosas con más información que tal vez hoy en día está distribuida en otros lugares de nuestro sitio web. Hay un par de productos más que quería mencionar, que no son de mi familia de productos, sino de Adam, del otro Product Manager. Pero me parecía que era interesante, sobre todo porque puede haber quienes tengan opiniones, ya sea a favor o en contra, pero que me encantaría escucharlas. Si no es ahora en el micrófono, porque no hay tiempo, igual en los próximos días. Y es una la idea que tenemos que llamamos AnySigner. Y es utilizar la infraestructura de RPKI para firmar también otras cosas. Que cualquier objeto pueda ser firmado utilizando RPKI, para, por ejemplo, demostrar la autoridad para actuar. Entonces, que si alguien que recibió un prefijo de APNIC quiere pedirle a su proveedor que lo anuncie, bueno, que utilizando este sistema de AnySigner pueda usar, delegar esa autoridad en ese proveedor. O, por ejemplo, también para IP Brokers, en donde se demuestra criptográficamente que ese broker puede actuar en nombre de quien recibió la delegación. Y otro producto en el que está trabajando Adam es el tema de APIs. Queremos ofrecer a nuestros miembros distintas funciones que realizan muchos de ellos a diario y que muchas veces se realizan manualmente. Bueno, queremos permitir que lo hagan de una forma más eficiente y que lo puedan automatizar a través de APIs. Y me imagino que todavía se están preguntando, pero ¿cómo es que están hablando de productos? Yo sé que la gestión por productos, porque surgió mucho en el ámbito de las startups, entonces se asocia mucho al ámbito comercial. Pero para mí lo más importante de esto es que no se trata solo del ROI, del retorno de la inversión. Lo más importante del Product Management es lo que yo les decía, de realmente vincularse con las personas y entender las necesidades de los usuarios. Y no solo entender las necesidades de los usuarios, sino entenderlas pronto. O sea, que si nos vamos a equivocar, como con los dos productos que les mencioné, que estamos cambiando un poco de dirección, que sea lo más temprano posible para que no hayamos desperdiciado recursos en desarrollar un producto completo para después darnos cuenta que nadie lo usa, que a nadie le interesa. Entonces, eso es el porqué, a pesar de ser una non-profit, en donde lo que más nos importa no es generar más ganancia, sino atender a nuestra comunidad. Bueno, a pesar de no ser comercial, el entorno en el que nos movemos, estamos haciendo gestión por productos. Y bueno, como les decía, esto para la comunidad lo que significa es que estamos formalizando la manera en que obtenemos feedback, retroalimentación, de personas de nuestra comunidad. No solo nuestros miembros, sino la comunidad extendida, todas las personas que se vinculan de una u otra forma con APENIC. Entonces, estamos haciendo mucho más investigación de usuario, como lo que les comentaba que hicimos en Nueva Caledonia, con sesiones de testing, con entrevistas, vamos a hacer más encuestas. Y vamos a asegurarnos de que todas las ideas que tengamos, en vez de ponernos así como caballo que va a asimilar para los costados, a implementar y a invertir recursos en desarrollar la idea, primero vamos a asegurarnos de entender cuál es el problema y de asegurarnos que podemos ofrecer una solución. Yo sé que esta no es mi región ahora, lamentablemente ya no lo es. En mi corazón sigue estando acá. Pero para mí lo importante es que ustedes son operadores de red. Y más allá de que haya cosas específicas para una o para otra región, tal vez temas de idioma, temas de cultura, en general, LACNOC y APRICO no son tan distintos. Y las necesidades de los operadores de red, yo creo que son similares en las distintas regiones. Es por eso que quería venir y poder presentarles sobre lo que estoy trabajando, en que tal vez en los próximos días se puedan generar algunas charlas interesantes, porque me encantaría escuchar lo que tengan para opinar al respecto. Lo que tengo para ofrecerles, ofrezco terapia técnica gratuita. Son más que bienvenidos para venir, descargar en mí todos sus problemas técnicos, y yo voy a tomar notas y me lo voy a llevar como de ver para ver si los mismos problemas existen en mi región y ver si hay algo que nosotros podamos hacer para resolverlo. Además traje Tim Tams. No sé si están familiarizados con las Tim Tams, como no existe, como la cocina australiana, nada muy tradicional australiano. Cuando yo pregunté, cuando recién me había mudado, ¿qué es lo típico de Australia? Tim Tams. Básicamente son galletitas bañadas en chocolate, pero son muy ricas. Así que yo traje algunas Tim Tams. No quiero que sientan que los estoy sobornando, pero voy a estar feliz de darles Tim Tams a cambio de que vengan a charlar conmigo. Tengo todavía unos minutos más. Y bien. Cuando estaba preparando la presentación, terminé hasta acá, la revisé, y dije, genial, van a querer Tim Tams, van a venir a hablar conmigo, estoy hecha. Pero después me quedé pensando, y me sentía como un poco egoísta, porque al final es como que vengo a hablarles de lo que yo estoy haciendo, vengo a pedirles que me den información, y lo único que les estoy dando son galletitas. Y lo cierto es que estamos en Argentina, que cosas dulces no nos han faltado estos días. Entonces dije, no, quiero llevarles algo más. Y se me ocurrió algo que para mí ha sido muy interesante estos últimos meses, y es que he tenido que aprender un montón de habilidades nuevas que no son técnicas. Hasta antes de ser Product Manager en Appenix, siempre había estado en roles técnicos. Entonces, como les digo, esto de interactuar con gente para mí es algo nuevo. Pero no solo la parte de interactuar con gente fue nueva, sino que tuve que aprender otro montón de cosas. Y uno de los temas en los que tuve que estar leyendo bastante fue de técnicas de priorización. Y cuando leía sobre técnicas de priorización, es como, sí, tiene mucho que ver con gestión por productos, o gestión de proyectos. Quien estudie gestión de proyectos sabe que esto también aparece un montón. Pero después me di cuenta, esto no es solo para gente como yo, que ahora están en roles no técnicos, sino que es algo que todos, en nuestro día a día, pero en particular, me parece que los operadores de red están todo el tiempo apagando incendios, ¿o no? Dígame el que tiene un día completo sin tener que apagar ni un incendio. Nadie, ¿verdad? Están todo el día apagando incendios. Yo sé que es así. Yo sé que siempre es como que cosas urgentes, cosas urgentes. Y cuando tienen tiempo de, en vez de trabajar así de forma reactiva, de sentarse a pensar, planificar y hacer cosas que son súper importantes, pero tal vez como no son urgentes, nunca tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, se me ocurrió, bueno, voy a hablarles un poco de técnicas de priorización. No se preocupen, no los voy a aburrir, hay un montón y no voy a pasar por todas esas, sino que solo voy a hablar como un poquito de una de las más sencillas, pero que a mí me fascina. Y es la matriz de Eisenhower. Para mí la matriz de Eisenhower es como una evolución a la más sencilla realmente, que no es la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower tal vez es la segunda. La primera es lo que le llamamos el ranking apilado, que es simplemente la listita. Con nuestra opinión experta priorizamos. Y está, y esa es la priorización más sencilla que podemos hacer. La matriz de Eisenhower va un poquito más allá. Y lo que tenemos es esta como tabla de dos entradas en donde clasificamos las cosas urgentes, las no urgentes, las importantes, las no importantes. Y según eso, vemos qué hacemos. Hay algunas, como les decía, técnicas mucho más complejas, que quería solamente mostrarlas, no voy a entrar en detalle. Para mí lo que todas tienen en común es que la mayoría se basan en el balance que tenemos que buscar entre lo que me cuesta hacer algo y el beneficio que voy a obtener. Y eso es como la negociación, me parece, de toda la vida, con nuestros padres, con nuestros hijos, con la vida misma. Y me parece que está bueno, por si a alguien le interesa leer un poco más de estas técnicas, como ampliar un poco y pensar, bueno, costo no es solamente dinero. Costo puede ser el riesgo de lo que vamos a hacer, costo puede ser el tiempo, costo pueden ser mil cosas. Y lo mismo, el beneficio que obtenemos se puede medir de distintas maneras. Pero, como les decía, solo iba a enfocarme en la matriz de Eisenhower y con un ejemplo de algunas tareas que me pareció que podía más o menos ser como la planificación rápida que hace en la cabeza un operador de red en el ómnibus mientras va a la oficina. Anoche hubo un problema con una sesión BGP con uno de los proveedores. Ya había alguien de guardia que lo resolvió, pero al llegar tengo que asegurarme que esté todo ok. Además, tenemos un problema con los servidores de DNS internos que tengo que resolver. Necesitamos mejorar nuestros uplinks. No sé si vamos a aumentar la capacidad con los que ya tenemos o vamos a conseguir proveedores nuevos. Y además, tengo que elaborar ese reporte técnico mensual que me pide mi jefe. Por suerte, tengo todavía 15 días para prepararlo. Y obviamente, mirar algunos videos de datos. Que lo puse entre paréntesis porque lo cierto es que, aunque lo hacemos, nadie es tan honesto consigo mismo ni con los demás de ponerlo en la lista. Porque ¿quién quiere aceptar que miramos videos de datos? Entonces, si clasificamos esto en importante, no importante, urgente, no urgente. Y ojo que lo de importante, no importante, es importante que lo haga yo. Porque a veces las cosas son importantes, pero es como que las tiene que hacer alguien. Pero no necesariamente esa persona tengo que ser yo. Entonces, me pareció que, por ejemplo, lo de verificar los uplinks es algo que es importante, que es urgente y lo voy a hacer ni bien llegue. Entonces, está en el primer cuadrante y la directiva en ese cuadrante es hacer. Lo mismo, resolver el problema con los DNS internos. Después hay algunas cosas que, si bien son importantes, no son tan urgentes. Como dijimos en el reporte técnico, tengo 15 días. Así que, bueno, lo voy a planificar para hacer en algún momento. Lo pongo en mi calendario. Y tomar una decisión sobre la mejora de los uplinks. Esto es una parte de esa frase más larga. Porque para tomar esa decisión voy a necesitar información. Y obtener esa información, como de otros planes con los up streams existentes o planes de otros up streams, es algo que es urgente porque tengo que tomar esa decisión, pero no es importante que lo haga yo. Entonces, puedo delegar, obtener esa información y una vez que tengo esa información, yo voy a tomar la decisión. Lo mismo con la información que necesito para elaborar el reporte. Puedo delegar esa parte, pedirle a quien, cuando tenemos la posibilidad de delegar, que consigan esa información y luego yo elabore el reporte. Y la parte de mirar los videos de datos, lamentablemente, no es importante, no es urgente. Así que va en el cuadrante de eliminar. ¿Cómo? ¿Que no es importante? Bueno, depende. Tal vez haya algún psicólogo que lo recomiende como terapia para el alma y ahí ya, bueno, tal vez en la matriz de esas personas no esté en ese mismo cuadrante. En mi matriz yo lo puse como no importante y no urgente. ¿Para quién es importante y es urgente mirar videos de gatos? Bueno, algunos hay. Bueno, es verdad, a veces sonreír es buena terapia para la vida. La vida es necesaria, no es urgente, entonces lo podemos planificar para algún momento ocioso. Bueno, genial. Esto era un ejemplo solamente a nivel personal. Yo lo dejo abierto a que cada uno se organice como quiera. Entonces, en resumen, y creo que es la primera vez que he cumplido perfectamente con el tiempo, porque según el relojito acabo y 28 minutos y ya estoy terminando. Como les dije, en Appenic estamos implementando gestión por productos, a pesar de que somos una non-profit y es porque nos estamos enfocando en los beneficios de comunicación con nuestra comunidad, más que en la parte de generar ganancias. Queremos crear productos que realmente cubran las necesidades de nuestra comunidad para asegurarnos de que esa inversión de tiempo y dinero que vamos a hacer en desarrollar esos productos no sea en vano y que nuestra comunidad utilice esos productos. Ya tenemos algunas ideas de productos interesantes, las que les mostré en las que estoy trabajando actualmente, pero como les dije, estoy abierta a que vengan a hablar conmigo y les voy a regalar algunos Tim Tams. Si tienen otras ideas, voy a estar feliz de conversar. Y el bonus track, que fue, ya saben qué hacer con los videos de gatos. Así que, el turno de quienes quieran antes ir al social, hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia, y si no, nos veremos en los dos días que restan o en el social. Todos se quieren ir al social, me parece. ¿Hay preguntas? A ver, Sofía, un montón de cosas, lo que contaste, me abro un montón de preguntas, vamos a ir atrás para adelante. Dale. Decías, investidora de internet, me pongo en ese lugar. Sobre los datos, bueno, muchas veces los datos están disponibles, nos lleva tiempo de encontrarlos, los encontramos y están, y eso verdaderamente es un problema a veces. Creo que las APIs en general son las mejores soluciones para acceder a los datos. Hay una API, por ahí están todos los datos en un lugar, pero con una API es más sencillo, podemos integrarlo al código que hacemos, y sobre todo los ejemplos de la API. Porque muchas veces los datos terminan estando, no los encontramos, nos cansamos y los sacamos de otro lado, y no los podemos citar y decir, este es un dato válido, porque es de AppNIC o donde fuere. Y eso a veces es un problema. Así que todas esas mejoras, para nosotros son muy bienvenidas y muy bienvenidas. Genial, bueno saberlo. Y lo segundo, que una de las cosas que disparaba, que tiene que ver con muchas de las cosas que estuve viendo últimamente, esto decías, el tráfico de salida. Y ahí se me abre una pregunta, ¿es IP spoofing el principal motivo que estamos viendo hoy en día de tráfico de salida que nos tendría que preocupar? Bueno, eso es algo que desde nuestra perspectiva es difícil de saber, porque nosotros lo que podemos ofrecer es la información agregada y sumarizada de lo que vemos de nuestra Honeynet, y el origen es el origen que nosotros vemos. Si ese origen está spoofado, para nosotros es más difícil de detectar. Nuestra idea con este producto en realidad es que nos permita iniciar conversaciones. O sea, que no sea la solución en sí la interfaz, sino que la interfaz ofrezca información que a nuestros miembros les sirva como disparador para un montón de preguntas y que vean, desde estas Honeynet se están viendo tráfico malicioso saliendo de estas redes y que ellos puedan después, en una segunda instancia, hacer su investigación. Si son prefijos de clientes, que vayan a ver con esos clientes, que tal vez también empiecen conversaciones con nosotros y que desde Apnick también podamos ayudarlos, pero sin duda puede ser que haya falsos positivos, que no tenemos forma nosotros de saberlo. Entiendo, punto de partida. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias, Fia. Bueno, gracias. Y ahora tenemos un pequeño anuncio.